Lo peligroso de Vox no es Vox, son las políticas de Vox, claro, claro. Y lo peligroso para ellos es que el PP tenga que asumir muchas de las políticas de Vox que quiere el conjunto o la mayor parte de la ciudadanía. Eso es lo peligroso para ellos, peligrosísimo, como que han hecho tantas cosas que han sido verdaderos disparates legales que va a haber que echar atrás, no queda otro remedio. Pero ¿cómo es posible que ellos crean que se pueden hacer los manuales de historia de este país en función de una ley que te prohíbe pensar? ¿Qué se están diciendo? O sea, ¿que vamos a excluir a más de la mitad de la población de este país porque piensa distinto vosotros? ¿Que vais a obligarnos a hacer, por ejemplo, con nuestros hijos lo que queréis que hagamos? ¿Que vais a impedirnos que el dinero público se utilice con justicia y con equidad para todos los españoles? Pero vamos, claro que os preocupan las políticas de Vox y os preocupa que el PP asuma las políticas de Vox porque el PP hasta ahora no se ha atrevido a decir con claridad cuáles de esas políticas va a asumir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Oye, hay un artículo de Juan Carlos Girauta que os recomiendo en el que le dice a Fijo tiene que definirse. ¿Dónde? Lo he publicado, he publicado, no sé en qué periódico es. ¿Dónde? En tu telegram. En el telegram. Sí, 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 ahí lo tienes. Como casi tú. Pero estaba en el mundo. Girauta le dice a Fijo, por favor, señor Fijo, díganos cuál de estas cosas va a echar atrás esto, va a cambiar esto, va a modificar esto, va a hacer esto. Es que es imprescindible que en las primeras 24 horas de gobierno se echen atrás un montón de cosas que han cambiado la faz de este país para muy mal, para muy mal, para el disparate, para la injusticia profunda. Y que se cumpla lo prometido, porque muchas veces hemos visto como se dicen cosas en campaña que no uno se cumple. Por eso preocupa Vox, porque Vox cumple lo prometido. Es que ese es el problema. Por eso es todos contra Vox. Y por eso tenemos que ser muy fuertes. Vox. Vox.